El joven José de Jesús, Barajas Mendoza, y él viene a los trajeados a uno de la rapidez de la mano de Blanca y Martina Rivera. Ambos corresponden al tercer año técnico. Ahora toca el turno a Rebeca Juan Mares, y él viene acompañada del señor Héctor Alves Sánchez. También desfila de nosotros la señorita Alondra Javier García, que ya viene acompañada del señor Ángel de Javier García. Contamos con la presidencia.